¡Se suba, Ricardo Viciñano! Dale, vamos a arrancar con un piedra de pelotijera, a ver quién arranca. No, Brian, sí. Perdón, ya que esta batalla no importa, ¿puedo ir al baño? Tomé mucha agua. Sí, por favor. Apurate, apurate, porfa. Yo voto mientras, qué sé yo, no sé. ¿Qué carajo pasa? Vamos a hacer un piedra de pelotijera. Esto es Redes Prolijo, ¿eh? Esto es Redes Prolijo, la primera vez que Brian acaba afuera, sí, decime. ¡Si lo sabré yo! ¡Ah! Vamos a venir los dos, ¿sabés? Bueno. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Bueno, que arranque Flor. Arranca Flor Bonacorsi. Vamos, Flor, ahora sí, dale. ¿Tenés el papel cerca o...? Lo tengo, yo lo tengo acá. Bueno, igual me dice que escucha, que es yo. Bueno, la verdad, ¿puedo arrancar? ¿Ya está? Eh, sí, pero no vamos a arrancar así nomás. ¡Oh! Sí. Digo, me estoy meando, Gonzo, dale. Quiero ganar el quinto lugar. El infierno se hace eterno. Porque queremos recibir esta batalla. No es que estoy haciendo tiempo para que vuelva a Brian. ¡No! ¡No! Quiero decirles que quiero recibir con el mejor aplauso para estos dos batalladores. Un buen aplauso largo y lento. De cuatro o cinco minutitos. Y además... ¡Brian! Y además, vamos a dar comienzo, vamos a dar comienzo, porque de última escucha. Ahí está, bueno. Vamos a dar comienzo. Esto, de última... Ahí viene, viene, viene. Pónganse de acuerdo, ahí está. Bien, excelente. Gracias, Brian. Hice la bola más. La próxima va a bajar la botellita, amigo. ¡Excelente! Vamos a grito de... ¡Mátense! 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 ¡Ya! Estaba esperando que cayera la lata, así, todo prolijo. No, estoy sorprendida de que estés acá, porque viniste a un lugar en el que no podés hablar de vos mismo. Es verdad. Egocéntrico de mierda. Bueno, pero se ve que vos tampoco podés hablar de mí mismo, porque la gente no se ríe, ¿sí? O sea... De vos tampoco. ¿Vamos a durar mucho esto? Vamos a hacer una réplica otra vez, basta. Dale, no, no, dale. Basta. Dale, dale. Te tiro otro. Decime, dale. Vos cantás igual que el Gardel, ¿sí? Pero él era el Zorzal Criollo y vos sos más como un gorrión del conurbano. Me gusta. Ok. Pero habla bien de mí, o sea, le voy a poner así al show directamente. ¿Cómo era? Zorzal Criollo era él y vos sos un gorrión del conurbano. Gorrión del conurbano. Me va a llamar así en mi próximo show. En vez de ponerle vistes y ir renovando los chistes, como siempre. Y ir choreando con eso. Me encanta, me encanta. Me encanta porque, por si no saben, Flor, viste, ella siente que con los años se va poniendo cada vez más ácida y en realidad es rancia la palabra. Pero la verdad es que... ¿Qué es eso? No sé de dónde sacaste eso, pero no. Y a lo sumo estarás hablando de mi vagina, porque mi personalidad no... No, 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 yo creo que soy la única persona que no la conoce hoy acá y la verdad es que... Si la conociera tendría mucho más chiste. Lo que te perdé. Es verdad. Es verdad. Bueno, mira, justo se fue a baño corriendo por algo él. ¿Sí? O sea... Tengo ladillas. No sé cómo tardó tanto si tiene un pedazo de... Si está circuncidado. No puedo entender. Ya me jugué un voto acá, ¿sí? O sea... Ay, no, me gusta, me gusta mucho. Yo la conozco a Flor de cuando recién empezaba, que estaba en un sótano que era así, actuando para diez personas y ahora es hermoso verla ya sin ese sótano tampoco y la verdad es que... Pero bueno, vino acá, vino a ver qué onda. Vino a aburrirnos con panfadillas, pero estuvo bueno, la verdad estuvo bueno. Nos hizo olvidar de Celsi, con eso ya te digo todo. Sí, ¿te acordás cuando tenías un show con Cyrul Nick, Molinari y La Oriente? Me acuerdo, me acuerdo. Que ellos la pegaron y vos estás acá. Me acuerdo. Casi cuarenta años seguís haciendo show a la gorra y decís que no querés cobrar porque querés que todos puedan ir a tu show y en realidad porque nadie va a pagar por ir a tu show. Una puta entrada. Igual, lo más triste que vos y yo tuvimos un show juntos, o sea que vos sos el Ricardo Vicignano del Ricardo Vicignano. Con ese criterio vos sos la Florencia Bonacorci de la Florencia Bonacorci. Última ronda. Dale, métele Ricardo, métele. No, no, no quiero hacer como hicieron todos los de acá. Eh, quiero... Ya, bueno, si vos vas a repetir. No, no voy a repetir. No me culió tanta gente, boludo, pará. No, es verdad, es verdad, es verdad. No fue tanta gente. Creo que Gonzo no. Pero la verdad que... Pero... Bueno, pero casi, eh. Sí, bueno. Igual no quiero caer en ese chiste. Ya, tarde, tarde. No, no, la verdad. Vamos a hacer comedia, hagamos comedia de calidad. No cagamos en esos chistes que son una mierda, como lo de Maru Botana. La verdad es que yo creo que... Vamos a buscar una comedia más de altura, como El Peinado de Flor. Vamos a ir por otro lado. Vamos a ir... Vamos a tratar de ver la manera... Ella es una comediante que le encanta muchísimo el humor de Rick and Morty. Le encanta muchísimo de Soul Park. Le gusta ese tipo de comedia que nunca va a poder practicar. Y la verdad es que está muy bueno. Una comedia inteligente. Por eso mismo no vas a poder practicar. Que vos tampoco podés practicar. Ay, quedó el vacío ahora, porque me interrumpiste. Pero bueno, no importa. Y jodete, boludo. ¿Qué querés que haga? ¿Algo tengo que hacer? Ah, sí, es verdad. Tenés razón. No, no, yo estoy muy contento. La verdad que me muero de ganas de tener ese tercer puesto y... Yo también me estoy muriendo de ganas de ir a mear. Nadie está pensando en fumarse un porro después de esto. Nadie. Nadie. Nada, yo solamente quería contarles que a Flor Bonacorsi la quiero de verdad con todo el alma. Es una amiga de toda la vida. Me cuesta muchísimo hacer chistes sobre... Más que nada con una persona que, que nada, nació así, ¿sí? O sea... Hace lo que puede. No todo el mundo viene con talento, pero bueno, ¿sí? O sea, es lo que tenemos y la verdad es que la quiero un montón igual. Aunque haya sido así, ¿sí? O sea, no tenés un amigo que decís, uh, lo querés igual, eh. Nico detrás sí lo tiene con pipa. La verdad, o sea, es eso. Se entiende, nada más eso, nada más. Te quiero mostrar. Ok, bueno. Tenés casi 40 años y seguís haciendo... Sí. Buscate un laburo honesto, pibe, ya está. Bueno, muchas gracias, eh. Y me lo hice con el peinado de Rod Stewart. Genial, genial. Con estilo te lo digo. Vos lo... Vos de cuase 40 años y tu estilo es... Me voy a cortar así un par de tajos en las rodillas. Está bien, vos te vestiste... ¿Alguien pidió un remis? No, ¿no? O sea... ¡Tiempo! ¡Tiempo! Fuerte el aplauso, por favor. Manos dos, vengan al centro. Muchas gracias. ¡Muy bien! ¡Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso! ¡Muy bien! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Muy bien! Vamos a ver qué sucede aquí. ¡Dalia! No me gusta tanta mala fe que te tengas, Flor Bonacorsi. Te estabas botezando, Dalia. ¿Por qué dijiste, ya sabemos? ¿Qué ya sabemos? Ya sabemos que va a ganar Ricardo. No me gusta. Te estabas mirando las uñas, boludo. Te estabas botezando y mirándote las uñas. Yo no me miré las uñas. Güey, ya, vos. Dalia, Dalia, Dalia. Escuchame. Ok. Ganó para mí Ricardo. ¡Ves, boluda! ¡Punto para Ricardo! ¡Muy bien! ¿Brian? Sí. Bueno. Vicignano. ¡Bona Corsi! Italia es el país más aburrido del mundo, ¿no es cierto? Creo que la península donde viene Ricardo es un poco más graciosa. Ricardo es el ganador, entonces. Recién ahora se acordó de hacer chistes, Ricardo, del tercer puesto. Digo, ¿los escribiste para ahora? No los escribí, los chistes en realidad. Tengo un solo chiste escrito para vos, nada más. A ver. No, no la voy a decir nada. Dale, decí. Tengo un deseo. Quiero poner el nombre a tu hijo. Quiero que se llame como el mío, Maxi. Y de segundo nombre, Dente. Así es, Axi Dente. ¿Sí? ¿Me encantaría? Eso solo, nada más. Bueno, el tercer puesto merecidísimo. ¡Fuerte el aplauso para Ricardo Vicignano! También para Flor Bonacorsi. Muchísimas gracias. ¿Pueden bajar? ¡Bravo! 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 ¡Bravo!